Ahora estamos con una inscripción acá en el barneario municipal por la mañana y después en el turno de la tarde y bueno, es un cursado anual comenzaríamos ahora a mediados de abril tienen materias teóricas y prácticas las teóricas anatomía, fisiología, psicología RCP, primeros auxilios, educación sanitaria es para que los chicos tengan una base de conocimientos de todo eso y hacemos mucho hincapié en la parte de rescate salvamento, natación y preparación física ¿Con qué requisitos hay que cumplir para poder inscribirse? Pueden inscribirse gente que esté cursando el último año de secundaria o ya haya terminado y que no adeuden materias hasta los 40 años ¿Algún tipo de conocimiento además? No, nosotros tomamos un examen un examen de nivelación digamos porque queremos saber con la cantidad de cómo está el alumno para nadar porque por ahí vienen sin nadar y resulta que por ahí tenemos gente que no sabe y bueno, y hay que enseñar no, se pide que sepan nadar tomamos una prueba de 400 metros en 10 minutos que eso re sobra si hacen tranquila las 16 piletas como les digo yo chicos tienen que hacer unas piles tranqui y bueno y ese es el requisito básico y después bueno, se va se va sumando todo Con respecto a lo del cursado y la inscripción ¿hay que pagar algo? No, el curso es totalmente gratuito se forma un equipo de trabajo que todos somos empleados municipales hay, o sea, gente de salud hay gente de la parte de legal y técnica que son abogados que es lo que nos tiene que dar la charla de derecho después tenemos psicólogos que también trabajan en el municipio así que todo con recursos propios digamos por eso también facilita que sea gratuito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!